hola hola amigos cómo están espero que estén súper bien porque me encontró súper súper bien el día de hoy estoy muy contento y muy emocionado porque van a acompañarme a hacerme hacerme hacer la revisión de esta hermosa muñeca que es clouding walls de monster high de la colección monster ball entonces pues vamos a meter el link y vamos a comenzar y ya regresamos chicos aquí está la muñeca vamos a empezar a a revisar rápidamente la caja esta muñeca ya tenía tiempo que yo la tenía aproximadamente junio julio agosto septiembre octubre como cuatro meses que ya tenía porque eso fue un regalito de mi cumpleaños de una de mis amigas y pues yo elegía esta muñeca pues porque muchos ya sabrán que clouding walls es uno de mis personajes favoritos y bueno las clouding que habían estado sacando bueno monster high pues estaban como que súper súper bien porque la mayoría tenía cabello de polipropileno pero en esta clouding nos dan la sorpresa de que es una muñeca con el cabello saramp súper largo súper bonita y pues nada me quería ya moría de ganas por abrirla desde mi cumpleaños pero dije voy a aguantarme hasta octubre noviembre porque pues es mes de Halloween de monstruos de todo esto entonces pues chicos vamos a empezar rápidamente a reaccionar rápidamente a la caja pues la caja es un blister semi transparente con la leyenda bueno con el logo de monster high en dorado con el moño rosa bueno fuchsia que eso me gusta mucho tiene relieves como de estrellas a telarañas ladrillos por la parte de abajo vemos el nombre de la colección que es monster ball así se llama la colección monster ball y por acá podemos ver la este el arte que viene clouding wolf laguna blue draculaura y cleodenai no por la parte de atrás vemos esta ilustración que es cleodenai digo clouding wolf muy bonita se ve súper súper coqueta por no decir otra palabra menos hasta con es muy padres también está laguna cleodenai y draculaura me gustan todas la verdad obviamente mi favorita pues fue es draculaura porque si no pues no la había escogido después de ahí siento que me voy por laguna después cleo y el último draculaura draculaura es una muñeca hermosa que en muchas colecciones es una de las más bonitas pero en esta al menos para mí es una como que de las peorcitas no pero bueno chicos ya fue mucho wiri wiri guaraguara vamos a sacar a la muñeca voy a sacar todo fuera de cámara porque la verdad es como que muy tedioso andar abriendo sacando y pues la verdad es muy engorroso entonces pues vamos y con el con la magia de la edición ya saqué la muñeca chicos tengo pues buenas noticias la verdad pero bueno vamos a dejarla a un ladito rápidamente y vamos a comenzar con todos los accesorios que tienen no voy a sacar todos porque la verdad este no sé como que siento que se me pierden entonces pues bueno vamos a comenzar ellas traen como una estampa en donde viene laguna cleo no laguna claudín y draculaura hace rato dije cleo me confundí pero no es claudín viene con esta como caja de donas dice ahí donuts y unas donas así como de chocolate con fresa y chispas de colores trae también como esta este logo como llaverito de calavera bueno del logotipo de monster high luego también trae una dona al parecer esa chica le gustan mucho las donas las rosquillas con un platito un platito y sus respectivas donas y pues lo que más me gustó es este globo que viene bueno dos globos uno en forma de luna uno en forma de estrella y el otro pues es el logotipo de monster high eso es todo por la parte de los accesorios les vamos a pasar ahora con lo que nos importa que es la muñeca y la verdad les adelanto que si está muy bonita muy bonita y con ustedes clouding wolf vean chicos es una muñeca muy bonita aquí voy a agarrar el celular porque estoy con el tripié para que ustedes la puedan ver un poco más de cerca va bien chicos ya regresé aquí la voy a estar agarrando si ven que tiembla un poco es porque no tengo como que el mejor pulso vean la muñeca está preciosa está divina ahorita vamos a hacer como que una revisión de todo lo que incluye pero eso es la primera impresión y la verdad es muy bonita esta muñeca yo a la que ya tenía desde hace mucho tiempo fuera de caja pero hasta ahorita se me está haciendo y pues vamos ahora sí con la revisión más detallada y bueno chicos vamos a pensar a empezar hay como que estoy muy disléxico que asco vamos a comenzar con la parte de el cabello el cabello pues es es largo vean le llega más abajo de las de las como de las pompitas como a la un poquito abajo de las rodillas como esta parte del chamorro es largo ahorita pues está en pésimas condiciones porque venía aplastado la verdad es un sarán suave es si es harán la verdad es muy bonito lo que no me gusta es esta parte del tinsel no me gusta en general con las muñecas este este material pero bueno digo no no es como que no lo soporte y se lo vaya a quitar no me gusta su cabello es muy característico de claudín wolf viene en un en un color como chocolate como café en esta ocasión pues está respetando la misma gama de colores tiene un fuchsia y una y bueno unas partes en color como morado no bueno yo obviamente tiene tiene el tinsel por toda la nuca creo que nada más es por la parte de enfrente que bueno porque la parte de acá no tiene nada de ese material que no me gusta y la verdad si tiene bastante cabello eso me gusta demasiado porque no me gustan las muñecas que vienen pelonas entonces pues bueno eso por la parte de el cabello por la parte del rostro vean este rostro de una verdadera chava de prepa de secundaria de kinder de posgrado de maestría de bachillerato de universidad vean es una muñeca muy bonita voy a prender el flash para que nos pueda dar un poquito más de luz ahí está vean tiene un rostro precioso el maquillaje obviamente sin pixel me encantan esos ojos como que muy como gatunos este ese delineado la sombra sin color morado del mismo tono del color de su cabello morado como con un morado y violeta pues tiene esas pequitas súper hermosas la el labial o sea la cámara no la hace justicia se ve súper padre porque este es común como que se echó mucho brillo porque tiene delineado alrededor o sea le digo tiene como que toda la gama de de colores igual está delineado de morado y no sé si violeta y los labios son como como rosas como morados tiene aquí pues características colmillitos de una verdadera lobita y me encanta por esa parte ella cumple muy bien la parte del cabello y en la parte de la carita vamos rápidamente con los accesorios qué onda con los accesorios pues esta chava trae sus aretes sus percings que si hacerán saliendo me encanta que tengan estos percings porque le da como que mucha personalidad ella tiene el primero que es en forma de luna en color dorado y el segundo son como dos spikes en color morado me gusta porque son separados no es una pieza o sea es uno y uno o sea son dos entonces en total tiene tres aretes tres perforaciones este como yo lo veo como más como un choker está adornando su cabeza es como un tocado con spikes está muy bonito la verdad tiene aquí sus baby hair eso me encanta demasiado en el cuellito podemos ver que tiene un moño ella viene como que muy muy de smoking y su complemento es esta bolsita que está muy chula no no creo que si es funcional vamos a ver porque si abre porque tiene como que las 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 marquitas yo te la rompo no hay esto está muy complicado miren si abre es funcional se puede meter una pastilla o un chicle no entonces pues ahí está vamos a ponerle la bolsita esta chava bueno se cayó no soporto bueno vamos a conseguir vamos a conseguir vamos a continuar con el traje el traje es un como smoking y viene con este saco con las mangas así como a bomba a bombadas que se ocupaba mucho en los años 80 como este material satinado en un cuello negro por la parte de abajo trae esta esta blusita muy bonita en un tono plateado de animal print de leopardo y el pantalón es un es un pantalón igual de satín en colores igual a los del saco pero en la parte lateral tiene como este son como unas lunas o un animal print de leopardo también no lo sé pero vean lo que más me gustó son los zapatos chavos vean esos zapatos que tiene son los verdaderos zapatos de una mujer vean vienen súper bonitos vienen con detalle en la parte de enfrente arriba tiene como spikes en negros tiene una media luna en un costado como unos piquitos como estoperoles es alto es un tacón así como de las de las chicas que les gusta la vida fácil que y tiene esta como estas fases de la luna muy bonitos la verdad esta muñeca me encantó me gusta mucho la verdad amiga carla muchísimas gracias por este regalito que me diste es un regalo que pues la verdad yo ya quería mucho me la iba a comprar pero como se vino mi cumpleaños dijo pues yo te la compro no al fin aquí lo que sobra es dinero bueno a ella a mí no que entonces chicos pues esto ha sido todo por el vídeo desde el día de hoy si les gustó por favor regálenme un súper like y suscríbanse a mi canal si no están suscritos es tiempo de que lo hagan ya después con calma les voy a subir fotos al instagram de esta muñeca que la verdad a mí me gustó muchísimo y pues nada amigos recuerden que yo soy beck aguilera y nos vemos en un siguiente vídeo bye